La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Y olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo estoy mejor que nunca Ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Lejos de todo cuanto amé En tiempos oscuros vivos sin ti Pero te he dado suspiro de honor Como al lado de este gran amor Hay un lugar mucho más allá del sol Donde mi reino acaba en tu corazón Donde los sueños se hacen realidad Y una leyenda nació grabada fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Me armaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Cada instante que pase sin ti En el destierro de un lejano adiós Con la fuerza de mi corazón Con la fuerza de mi corazón Con la fuerza de mi corazón Y un poco a poco Soltamos este lazo entre los dos De pronto los caminos se me abrieron Tu feliz en otros brazos Yo tratando de juntar explicación Y ahora Y ahora Que el tiempo ha pasado Que solo me he guardado Tus mentiras y un adiós Quieres volver Y ya no es lo mismo Te juro Te juro No es rencor Y una venganza Y ya no es lo mismo Te juro No es rencor Y una venganza Es tarde para mí, no te esperaba Tú solo me quisiste y yo te amaba Si me amaras no tendría tiempo de contar estrellas Si me amaras le darías vida a este corazón Dejaría todo mi presente por seguir tus huellas Y darte mi amor Si me amaras le diría adiós a toda la distancia Si me amaras al mirar tus ojos me vería yo Y en silencio te haría el amor hasta mis mañanas Si me amaras Si me amaras Si me amaras sin lugar a dudas te daría el alma Y abriría sin temor mis alas por volar a tu cielo Y si me amaras pensaría solo que alcancé mis sueños Si me amaras Si me amaras Si me amaras le darías vida a esta vida mía Y si me amaras tú comprenderías lo que siento yo Y si me amaras nunca existiría esta despedida Que me nublará razón Y ahora me siento que no me amas Explícame por qué yo no la puedo entender Ay dime por qué tú cambiaste tu forma de ser Aún recuerdo tus caricias en mi cuerpo Pero no las tengo porque ahora estás con él Explícale, hazle saber a mi corazón Me desvelo un segundo y ya le hacía el amor Arrepentido y me encuentro de esta relación Pero saliste una cualquiera que no tuvo compasión ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te di de todo, nada en mí quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé la luz, el cielo y las estrellas Dime por qué, así nomás tú de la nada te fuiste con él Me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar y ahora ya no sé qué hacer Intrigado por saber Si tus miradas dicen lo que pienso Cuando me ves El olor narcótico de tu pelo De tu piel adicto quiero ser Será lo que tú tienes Que cuando pasas por mi lado Me tiemblan los pies El veneno que entre por mis venas Quiero que tú seas Mujer De tu boca Un vicioso que no tiene cura Quiero ser un adicto por sentir el roce de tu piel Que tus manos sean las que calmen la sed Y amar a ti mujer De tu boca Un esclavo sin perdón ni juicio quiero ser Un adicto de tus ojos caer y ser mi piel Que tus besos sean la cura del deseo de amarte mujer Necesito ser tuya mujer Pero venga mami Vamos a jugar Arriba Vamos el río Eres una mariposa Vaya que sorpresa Mirarte caída ¿Dónde está la reina? Se fue tu belleza Ya no eres la misma Ni con maquillajes Cubres tu tristeza Pudiera ayudarte Pudiera ayudarte Pero de mi parte Ya no me interesa Ya no te me atocas Como te lo explico Ni tu falta corta Me arranca suspiros Las cosas cambiaron la vida Comprado lo que hiciste mal Abriste las alas Como mariposa Y de rama en rama Te hiciste famosa Haciendo favores Les das tus olores A quien me apague más Reconozco que me enamoré de ti Y que adiré Te sentí ganas de morir Pero gané más Cuando te perdí Vamos con las palmas arriba Vamos con las palmas arriba Vamos 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 Amor Me dejaste un vacío aquí en el pecho Que no puedo llenar con nada Sigo preso de tu amor Confiando en la silucción A la Tu huele a mí Que no soy nada Amor Que si es Para decirte que te amo Que me es lo que es Muy larga Siento cantación Y jamás Dice yo tu cuerpo Tu manera de felicitarme Saluda por amarte Besarme Y tu mirada Me detrás Lo que daría Por tenerte un instante Maldita sin esta vida mía Dice Cuanto te amo Vamos Vamos Eso Vámonos chicos Te amo Vámonos 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 Eso Voy a aceptarme a meditar sobre tu olvido Comenzaré por darle adiós a tu recuerdo Sentir que necesito estar conmigo mismo Y voy a orar por ti Pero si continúas llamándome no puedo Le das la vuelta a otros planes, a otros sueños Voy a tomar mi corazón desprevenido Y emborracharlo pa' que olvide tu recuerdo Y quiero beber Y beber y beber y sentir Que tu amor no está dentro de mí Y que ya no te debo querer Y voy a beber A beber, a beber Pa' olvidar Que tu amor me está haciendo este mal Y que ya no te debo querer Voy buscando la manera de escapar Inventando mil excusas Para así poderte amar Y ya mi vida es una aventura Ya no puedo seguir fingiendo más Solo espero que llegue el momento Y poderte amar Y siempre busco la manera de llegar Y volver a estar a tu lado una vez más Para así volver a ver la realidad Y aunque sé que todo esto está muy mal Nunca dejaré de amarte Y sé que te amaré hasta el final Por condenarme para siempre amarte así Por el vacío enorme que has dejado en mí Por esta soledad Y viviré sin ti Maldición Por demostrarme lo difícil que es amar Que en ti es lo mismo la mentira y la verdad Y fue tan romántico Y ahora una pesadilla Y fuiste tú Otra vez tú Mi muñeca maldita En mi vida Y fuiste tú De nuevo tú Mi muñeca maldita En mi vida Como una maldición Entraste en mi vida Y en mi corazón Abriste una herida Y como una tempestad Tu invades mis días Como una maldición Entraste en mi vida Y en mi corazón Abriste una herida Y como una tempestad Tu invades mis días Como una maldición ¡Gracias!